Saludos amigos de Radio Latino Inc. Pues aquí estoy, como todos los días, con mi reporte de hoy martes 28 de abril de lo que sucedió en el Salón Guillermo Prieto, antes Salón Tesorería de Palacio Nacional. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en respuesta a sus detectores que acusan que está enojado e iracundo por el acuerdo del Consejo Mexicano de Negocios con el BID, el presidente aclaró la situación y al hacer una cronología, dijo que tuvo una reunión con los empresarios y que habló sobre los créditos y sin decir nombres, indicó que el representante de los capitanes de empresas le dijo que 25 mil millones de pesos podrían ser tomados como garantía, para lo que relató el jefe de la nación, que hizo sus cuentas y por ello le solicitó que le presentaran una propuesta formal y una vez que la analizó, por eso declaró en la conferencia de ayer que nada de que se endeude al país con otro fofa proa y que nada a costillas del pueblo, por eso él no dará el aval. Bueno, pues recuerden, dijo el presidente que yo tuve esa reunión la semana pasada en donde también esos empresarios me solicitaron diferir impuestos en esta época del COVID-19, a lo que nos dijo imagínense que decretamos una prórroga para que no paguen impuestos y después con qué nos quedamos, con qué recaudación, cómo vamos a poder defender a los pobres, a los adultos mayores, a los niños con discapacidad y que los que tienen, entonces ellos no paguen y entonces los de abajo sí pagar, eso no es justo, dijo el jefe de la nación. También comentó que se tiene ya la promesa de pago de 15 mil millones de pesos y que también se deben hasta ahorita 35 mil millones de pesos por lo que ya hay algunas querellas contra empresas que deben este pago de impuestos tanto nacionales como internacionales. Y a Pregunta Expresa yo le dije fuera de micrófono que si el nombre de una de esas empresas que adeudan iniciaba con la W respondió que mejor no le seguíamos adelante que porque se puede perjudicar a la inversión extranjera si se dan a conocer los nombres de las empresas. Bueno, cabe señalar que el jefe de la nación en esta conferencia de prensa que es el pulso de la salud, estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Jorge Alcocer, el titular de la Secretaría de Salud, Hugo López-Catel, que es el subsecretario, que ustedes lo conocen, Zoe Robledo, que es el director del IMSS, Juan Antonio Ferrer, que es el director del INSABI, Alejandro Sarvach, que es el coordinador nacional de Médica S.A., y así como Alejandro Calderón, coordinador de Abastecimiento y Distribución del INSABI, y Héctor Valle de Funsalud. Bueno, quiero decirles también que en otro orden de ideas, el presidente al arrancar esta conferencia, pues dijo que enviará al Senado quien va a desempeñar ahora el cargo de director de aduanas y que será el señor Horacio Duarte quien sustituya a Ricardo Agüet. En tanto, el canciller comentó que se llevan ya 10.547 repatriaciones y se tienen siete donaciones internacionales. Por su parte, el secretario de Salud dijo categórico que iba a ser el diagnóstico en términos médicos de nuestro país y así lo dijo, que nuestra nación goza de buenas condiciones, no hay arritma y tiene un pulso bien. Pues amigos, ahora la frase de este día es que nada a costillas del pueblo de México. Como ya les dije esto, por el acuerdo que tiene el BID y que tienen los hombres de negocios. Y también en la sustitución de este funcionario de Ricardo Agüet y con el nombramiento de Horacio Duarte, dijo, me canso a ganso de acabar con la corrupción en las aduanas. Amigos, pues eso es todo. Muchas gracias. Les doy, denle manita arriba, denle en tilín, tilín a la campanita y yo estaré mañana reportando como todos los días. Recuerden que el que obra bien, bien le va y hasta pronto. Bye.